Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, aseguró que debe de prevalecer la insistencia en reformas electorales para evitar que se roben elecciones, también exigir la libertad de los presos políticos y las libertades públicas de Nicaragua. Bueno, a ver, lo que nosotros esperamos es que acá regrese la democracia, de que aquí se cuenten los votos y que no exista fraude electoral. Entonces, creo yo que hablar de una elección en el 2021, primero que hemos dicho siempre que estamos por la opción del adelanto de las elecciones. Yo creo que la observación, la frustración de un miembro de la lucha es una llamarada de alerta, como lo he dicho, pero no significa que eso se represente un desmoronamiento, ni mucho menos, del movimiento azul y blanco. Yo creo que más bien lo fortalece. Y de nuevo, sobre el tema de las elecciones, hemos reiterado que para que estos comicios puedan celebrarse, porque es una celebración democrática lo que en realidad anhelamos y que todos los nicaragüenses podamos participar activamente, es que se deben de liberar todos los presos políticos, se deben de restituir las libertades públicas, porque sin libertades públicas, como la manifestación, etc., no puedes tener ningún tipo de actividad política que te lleve a un proceso electoral y además tienes que tener reformas electorales. Tienes que tener reformas electorales para que no se roben los votos y que la población tenga confianza en el sistema democrático. Esa es la secuencia de eventos que debe de existir y definitivamente que la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense está con la bandera azul y blanco. Juan Sebastián Chamorro dijo también que debemos acostumbrarnos a vivir en un ambiente democrático en donde las personas tengan diferentes formas de pensar al referirse a la renuncia del líder universitario Edwin Carcache. Creo que estas diferencias son sanas de tenerlas, estas discusiones son sanas de tenerlas, lo que no se vale es la tradición, lo que no se vale es el zancudismo, el colaboracionismo con la dictadura, pero las diferencias son normales que deben de existir en un ambiente, en una organización democrática, sobre todo tan amplia como es la alianza cívica y el movimiento azul y blanco. De tal manera que estas diferencias no deben, por favor, interpretarse como conflicto, sino como diferencia. Aquí no somos un grupo de robots que todos estamos pensando y actuando de una misma manera automatizada, sino que tenemos criterios y tenemos frustraciones y tenemos distintas formas de pensar y mientras excita esa pluralidad, mientras excita esa capacidad de discutir internamente, tenemos que celebrarlo. Lo que no podemos celebrar es que aquí dejen de existir libertades públicas, de que la dictadura suprima esas libertades públicas, suprima las libertades de expresión. Esa es la nueva Nicaragua, la nueva forma de hacer política que queremos hacer. Que la crítica de un hermano de lucha sea tomada en cuenta, sea una llamada de alerta y que, pensando hacia adelante, tratar de trabajar para que estos tipos de frustraciones sean lo mínimo posible. Para Noticias 12, Castalia Zapata.